Ahora mis amigos por ahí, miren nomás que chulada, están por ahí disfrutando y bailando la música en esta noche, compadrito. Vamos a continuar, pues que nos vemos amigos nuestros, el guapaguito de la muerte, allá para los que están pidiendo este guapagazo. Vamos a bailar señores, para eso pusieron la tarima, para echar guapagos, ¿vale? Vamos a continuar y a complacer a la gente de aquí de las joyas de Bucarelli. Se llama ya fuerte mi gente, ya pa... ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos! El día que murió mi abuelo, no lo podía resistir, no lo podía resistir. El día que murió mi abuelo, no lo podía resistir. El día que murió mi abuelo, no lo podía resistir. El día que murió mi abuelo, no lo podía resistir, no lo podía resistir. El día que murió mi abuelo, no lo podía resistir. El día que murió mi abuelo, no lo podía resistir. La raza que vemos escuchando, zapateados. Venga, contestando a eso. ¡Ay, güey! Cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando, cuando se me llegue el día. No quiero que esté llorando, no quiero que esté llorando, cuando se me llegue el día. Yo quiero que haya alegría Cuando me estén sepultando Y muy agradecería Que me toquen un mambo ¡Miradiosas de fuego! ¡Miradiosas de fuego! ¡Miradiosas de fuego! ¡Miradiosas de fuego! Vamos a participar, amigas solteras, vamos a hacer una ruedita, vamos a bailar jugando con nuestro compito Juanillo, que pase a la calima, Juanillo, vamos a bailar de ser. ¡Aquí vamos a bailar! ¡Aquí vamos! 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 ¡Ya quita si tu supieras! que si no te miro sopro que si no te miro sopro Pero si tú me dijeras que me quieres y te gustó Yo te amaría como fuera para gozar de tu empujo Así se ve Eres como la sandía, igual de coloradita Igual de coloradita, eres como la sandía Eres como la sandía, igual de coloradita Igual de coloradita, eres como la sandía Si termino todo el día, hoy mi corazón palpita Quisiera, vida mía, robar tu linda boquita Quisiera, vida mía, robar tu linda boquita Eso es todo, buenito